¡Dale, dale, 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 rojo! ¡Dale, dale, 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 rojo! Partido jugado en el Estadio Santa Laura, Universidad Sec, Unión Española recibió a Guachipato el juez Julio Bacullán. En el minuto 4 vendría la apertura de la cuenta, Pablo Aránguiz para Sebastián Jaime, el disparo, y era el 1 a 0 para Unión Española. Dudosa posición del atacante, ahí lo podemos ver en la primera conquista del Blondo Ariete en este campeonato. En el minuto 18, César Pinares, el centro, y quien aparece es Diego Churín, el eterno de las mallas, y era el 2 a 0 para Unión Española. El primero del Ariete argentino en el torneo, le gana el defensor, pero está adentro. Ya en el complemento en el 53, Diego Churín pasa al centro, Aránguiz, Lampes como puede, definía otra vez Churín, pero estaba en posición de adelanto. Bien anulada la conquista del equipo de Unión Española. En el 63, Leonardo Pobea, Diego Sánchez, responde muy bien el guarda tubo de Unión Española. Dos minutos más tarde sería Valver Huerta quien prueba otra vez a Sánchez, y está muy bien el portero hispano para manotear al tiro de esquina. En el 69, un cambio importante en Unión Española, ingresaba Carlos Salom en reemplazo de Sebastián Jaime. Y en el 72, el centro de Galdámez, Carlos Salom en el cabezazo, y era el 3 a 0 del equipo hispano. Un golazo del turco argentino, de 29 años, se zambulle, cabezazo y adentro. En el 79, Carlos Salom, Diego Churín en el cabezazo, Salom, prueba de distancia, y el tubo que le presta ropa a Carlos Lampe. Tremendo zurdazo, era el gol de la fecha, la quedaba mirando el portero en el tubo, y ahí está. Final del compromiso, tercera victoria consecutiva de Unión Española, lo gana 3 a 0 a Huachipato, en el Estadio Santa Laura.